Así es, este programa siempre y es el único que se identifica con el pueblo dominicano y tenemos por aquí algunas personas que han venido a buscar ayuda. Estos dos vienen directamente desde Cotuí. ¿Qué es lo que ustedes están necesitando en estos momentos? El jovencito por aquí. Sí, yo estoy necesitando, yo vengo desde Cotuí, estoy padeciendo una enfermedad, insuficiencia renal crónica, tengo dos años y seis meses en diálisis. ¿Cuánto tú necesitas? Yo necesito 95 mil pesos. Tienen el donante, según me informan, simplemente que su hermano, simplemente necesitan la cantidad. Aquí está la cotización entonces. Ajá, ahí están las cotizaciones. Aquí está la cotización, él necesita 95 mil pesos. 95 mil pesos, vamos a resolver la situación con la situación del joven. Hay un trasplante que hay que hacerle, él tiene su hermano pero se necesitan 95 mil pesos. Necesitamos Ramón Álvarez, Fundación Ramón Álvarez, necesitamos tu ayuda, tu cooperación, Wendy Mena, para cooperar y ayudar a este joven que necesita un trasplante. Pégate y gana con el pachá ayudando, pégate y gana con el pachá aportando. Ramón Álvarez, necesitamos tu cooperación, tu ayuda en conjunto con Richard Ortiz, Apocalipsis, Richard Ortiz, José Lito, Ramón, Ramón, de frente a las cámaras, Ramón, Ramón Álvarez, siempre ayudando, Ramón Álvarez cooperando, Ramón Álvarez, gracias por tu presencia, gracias por tu apoyo, gracias por tu solidaridad. Necesitamos más adelante para conversar y resolver ese caso a este caballero. Rapidito, que el tiempo avance, Emilio Ángeles, tengo que irme al tras de todos y a las adolescencias. Buenas tardes, pachá. ¿Cuál es la situación? Yo estoy siendo objeto de amenazas y chantajes por una persona que violó a mi hija. ¿Cuál? ¿Qué edad? De una niña de nueve años, eso pasó en Campechito de Villamella. Después que la comunidad le dio unos golpes a él, ahora él quiere amenazarme para que eso se quede así, queriéndome llevar a la justicia a mí, donde el agresor es él. ¿Él está preso? ¿Él está preso? A él lo soltaron los tres días porque el expediente no procedía, supuestamente. ¿Y él la violó a tu hija? Eso es lo que dice la niña. La niña. La confesión de la niña. Yo me comprometo contigo el sábado que viene, visitar a Ney Aldrin Bautista, presentar este caso al jefe de la policía. Esto es la justicia, primera justicia. Y buscar un abogado sobre este caso. ¿Quién es la fiscal correspondiente? Eso, tiene dos meses dormido. ¿Quién es la fiscal correspondiente? La fiscal Odeli, allá en la Procuraduría de Menores. Emilio, encárgate de este caso para que le dé seguimiento. Ramón Álvarez, 10 mil pesos. Ramón Álvarez, Fundación Ramón. Ramón, 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 Ramón Álvarez. Y esperando más y más ayudas, 10 mil pesos de cooperación. ¿Y ustedes quiénes son? Los amigos de Ramón. ¿Y ustedes quiénes son? Los amigos de Ramón. ¿Y ustedes quiénes son? Los amigos de Ramón. Gracias, Ramón, que no tengo tiempo, perdóname. Los amigos de Ramón. Mientras me encuentro aquí, en este espacio, que vine a otra cosa. Pero, al observar esta situación difícil, un dinero que caigo encima, que me lo facilitó mi esposa esta mañana, porque anda haciendo un recorrido por el Cibado. Y está en Cotuí ahora en estos momentos. En nombre de ella, la licenciada Evelyn Jiménez de Álvarez, está en Cotuí. Yo quiero hacerle el primer aporte a este joven, porque, Pachá, tú eres un hombre que Dios te ha dado un corazón grande. Ayosa Capel, porque este espacio vino para resolver a la gente. La gente cree en ti. La gente cree en este espacio. Por eso que el pueblo dominicano sintoniza de 12 a 4 los sábados. Y el sábado es de Pachá. Gracias, Ramón Álvarez. 10 mil pesos, rapidito. 10 mil pesos. Mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos. Iniciamos el concurso Tau de Do. Gracias, Ramón Álvarez. Fundación Ramón Álvarez.